Ay lo siento, esta es la parte 3, yo voy a desilenciar el micrófono y apagar el video, bueno, este video van a ser por partes Ay ay ay, dale piu, piu, dale valquiria Imagínate si esta difícil con magas raros, y todos los super raros, y eso imagínate son especiales y raros Ay ay ay, lo que debe de costar Pero espero no llegar a niveles difíciles, antes de, espero llegar a, espero conseguir el dinero que necesito antes de llegar a los niveles difíciles Me faltan 5, 6, no manches me faltan 3, ya Eso creo, si, creo que otro es Bueno, no se va por ahí El obururún me lo quité porque estoy decidiendo quedármelo pero a la vez no Nada más da repulsión contra todos menos metálicos Pero repulsión, y veo que se muere muy fácil, cuando consiga su última forma, ahí sí Pero para el siguiente que voy a evolucionar Va a ser al Al, como se llama Va a ser al Al neopisigato Ese voy a evolucionar, va a ser el siguiente Y no se cual, va a cambiar su nombre, pero no se cual va a ser Pero no manches, seguramente va a estar mega chido No, 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 vejeme, vejeme Ay si la, no ole tío, no manches, corre Veo un chacalaca Que horrible es, no puedo usar todas las unidades Veo un chacalaca Ya no va a haber una parte 4, estoy seguro de eso Veo un chacalaca Ojalá no tuviera tanta emoción Ay, aparte voy a morir ¡Morición! ¡Morición! Yo no quiero No hice la emoción, no hice la emoción Pero eso voy a hacer Estoy seguro de eso Dale Pum, chacalaca Pium, chacalaca Pium, pium, pium Sí, no hice la emoción Dale, tócale No dejes que te mate el gorila Pium, pium, pium Sí, no hice la emoción Casi, pero no Ay, bueno Cuando tenga mi darta me hago Vamos a ver Y cuando lleguemos a la luna 3 Pum, chico Pum Y me la mate Pensé que me iba a tocar la legendaria Que siempre en su segundo espadazo Daba crítico en el primer color Era rojo y el segundo azul Era mejor que primero fuera azul y luego rojo Porque mi color favorito es el rojo Si fuera rojo Pues sería como más chido, más poderoso el rojo Y más duro el azul Pero bastante sano que el rojo es más duro Y ya no tengo más acelerador De experiencia Pium Pium Ay No más, a ver Voy a checar cuánto me faltó Ah no Si, nada más me faltan 100.000 ya 100.000 y Pues termina el video Como Dos partidas después de esta una más y ya Están muy difíciles Pero yo sé que puedo Dale Parquilla de una te lanza porque no quiero que morir Pium Pium Chacala acá Y Pium Chacala acá Pues no veo nada peligroso Pero si no sale nada peligroso O sea, si no sale gorila y eso Va A ver un jefe No Ay no Van a ser hipómodos mental con ya Ah no Pues nada más Salen un montón de esos Pero no son hipómodos mental con Pues más A ver el otro estaba más difícil Último nivel Y vemos Bueno Después de ese Vamos a hacer Un bombón y ya Última vez 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 Para Para la Como se llama la palquilla sagrada Pium 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 Chacalaca Pium Por favor Seguimos Seguimos Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Cinco Tres Cuatro Dos Me voy a Japón Aunque tenga todo Me voy a Japón Mira A mil ochenta Vaya Rápido Veo un áfrago Ay si Está más caro Ve Rápido Por favor Quiero terminar rápido El video Si no Me caeré Caio A ver Está pendente Tiene punto Ciego El de la Tamiajo Y creo que También lo va a Tener en la Segunda En la Segunda Transformación Pronto Cuánto Daño Bajará En su Primera Forma Y Voy Y la Segunda O sea Así En la Segunda Voy a Hacer Lo Hermano Con Todo Eso Dale Tú Lo Creo que Lo rompió El darte Migo Dime Que ya Dime Que ya Dime Que ya Dime Dime Que ya Ya Ay El miedo Mi Aosquetero No Manches Y me Están Diciendo Ahora Es Inmuna La oleada Y La Abducción Pero En su Otra Si Era Oscuro Creo que Se llamaría Darte Migo Bueno Haremos Una Batallita Del Bum Bum Si Perdemos Perdemos Si ganamos Ganamos Lo Sento Última Partida Y Termina El Vídeo Hay Esta Carta 4.350 5.000 Oye A Migo El Antes 2.000 Quiero Molir Pionce acá No manches, se lo ha matado un golpe Ay, necesito ya saber por qué no estoy hablando Ay, te me olvido Si creen que me sirven, no es mi culpa Nada más estaba hablando todo concentrado No sé qué Tarta, mi aguja, mi aguja, mi aguja, no importa Pero ve Ya ni lo puedo ver Ala No tengo un fuego No se mató a nadie Ay, al cocodrilo se lo mató de un golpe Lo que no me puedo matar de un golpe A la foca, sí No se lo mató Ya sé que tú puedes Me busquetero Necesito mucho dinero Mira, empujó el pingüino Pero no lo mató No manches, que horriblemente débil es Creo que sí prefería el oscuro Pero no importa Costaría lo mismo Nada más que ahorita tiene menos Al nivel 20 como que bajar unos 21 O 24 Entre 25 y 21 Debería de bajar De vida 50 y algo Ahí no sé Ya sí Ahí está A mí lo he spuneado demasiado Ah, porque tengo dos Valkirias ahí Oye, esta vez sí me fue con suerte Otra vez la voy a volver a ganar Pues creo que el míosquetero sí me aumenta demasiado O no sé Que estoy stuneando demasiado Porque la otra vez Él lo mismo No me expuse el míosquetero Y él no estunea Estaría bueno, pero no Aunque sí, está acá rápido Y creo que me mataron el otro Mira, creo que Sí, ojalá Bastante daño Pero por acá había Mira Imposible Ojalá lo pudiéramos ver Pero lo tapan todo Pero en el siguiente video Lo vemos bien bien Bátenselo ya Que ya ha sido muy largo La parte de atrás Goodbye Dale, dale Ya que se muera Ya tengo tres Valkirias sagradas En la batalla Y se mató Y a su barco leo Ni siquiera sé si sigue vivo Ni míosquetero Así está vivo Vamos a ver a todo Bueno Suscríbanse al canal Si quieren O si nada Me pondré triste Bye